Después de una larga reunión, nuevamente infructuosa, tenemos que anunciar que vamos a ir a un paro de 72 horas, martes 28, miércoles 29, jueves 30. Y el día jueves vamos a volver a discutir, esperemos que no sea necesario, la continuidad del plan de lucha, porque esta es una lucha por la escuela estatal, en defensa de la escuela pública, y el abandono, y la desidia, vimos lo que trajo como producto, la muerte de dos compañeros, pero también los accidentes a diario de muchos compañeros, 400.000 pibes sin clase, 400.000 pibes sin clase, y el gobierno clase desentendido. Nosotros vamos a seguir trabajando en el monitoreo de las proyecciones de recaudación, y en función de eso, asumir los compromisos que podemos pagar. Cuando eso ocurre, los plazos de los acuerdos deben ser necesariamente más cortos, justamente para no perjudicar a nadie. Y agrego, si me permiten, que con la propuesta de hoy, el salario del ingresante pasa de 12.500 a 15.085 pesos, y el salario promedio de todo el sistema educativo pasa de 24.659 pesos a los 29.659 pesos. Así que nosotros vamos a seguir trabajando fundamentalmente en construir propuestas que podamos cumplir, y vamos a seguir manteniendo...